¡Ale! Oye, hermano. Pero son las 6 de la tarde. ¡Mamagueva! Déjame, ¿verdista! ¿Qué va y nadie? ¡Mamagueva! ¡Ale! ¡Ale! Manny, dame lo que pasa, tenemos un odor esperándote. No manito yo, voy a cenar, sí ya. ¿En qué eso? ¿Que suena? Ehh... No 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 no, me ha lloviendo, ¿qué está? A creer esta mañana, ahora maldito vago Yo soy cantante, no te equivoques Palomón, que es mi segunda posición Es la de gánster, me diste hilo Entonces a ti yo te doy tela Que si la vaina te alarga Pregúntaselo a tu abuela Estoy perdido, pero si fuñes tú me encuentras Te voy a amarrar en un palo Pa' que ahí saquemos cuenta Conmigo usted no sale a la trompa Ni piense en echarse a liriquiar Como la vaina ya está acelerada Es posible que la gente se empiece a desconectar Motivando todos los bloques y la gente de aquí en Santiago Los que vayan conmigo vosén Yo soy un palo Representando el ghetto ya, con JD no vamos lejos Olero, olero, cuidado si mi coro te hace un cuidero Cuanta gente en internet se la dan en matatán Cuando vengo corta uñas es mala, no lo pensan Vengan, ven, que no importa que lo espero Y si es pussy, estoy haciendo los arreglos Pa' comprarme un pa' de pussy Si no me llames a mi ser compadre Yo estoy pussy porque en vez de tener mano Yo quisiera tener pussy Duermo de día, jangueo de noche A mi abuela le preocupo, no me cabe el llama boche Pues que tripeo No fumo pero si bebo Cuando trago en la cabeza enamoro más que Romeo No fumo pero si bebo No fumo pero si bebo